Respecto a los otros oficios que aquí se llevan, pues son los registros, llevamos como 70 nuevos registros constitutivos, que es lo normal en un año más o menos, y ahorita ya va declinando por ser ya casi el fin de año encima, y yo creo que el reapunte vendrá en enero, esperamos porque está la cosa en la idea dura. Con estas nuevas cosas fiscales que nos están poniendo, pues no sabemos ni por dónde va a respirar la gente. Cancelar hipotecas, por ejemplo, una de ellas, compraventas, los notarios que son los que más atendemos, porque son los que tienen los volúmenes más grandes, que casi casi son los que nos llenan el trabajo aquí en la oficina.